qué bueno gente qué tal cómo están cómo les va bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo más de fallout 76 continuamos ayer me di cuenta que tenía unas cosas que abrir en esto de aquí es corvo no y pues vamos a abrirlo de una vez me van a dar esto no sé qué medium voltex supply package supongo que van a dar átomos que es para comprar basura del juego y 2500 monedas esto esto es mejor que nada y luego sigue eso que no sirve para nada qué está sonando el pale pero yo me quedé dentro de casa a ver esto ya lo puedo sacar de ayer también aproveché para sembrar pero como que tengo se supone que ya había dejado cosas bueno no importa esto que mi casita en el casito está muy bien esto es para mí la feo y bueno la comida mientras la vamos a dejar aquí un tronco por aquí dije mis tomatitos mis tomatitos todavía no crecen y pues por ahí vemos todos vamos para allá agarremos agüita de este que tengo un efecto con esto cada bol e y o que a la llevo a ganó nos para�lá ver qué nos encontramos i Vamos para allá a ver que nos encontramos. Ahí había algo raro, pero bueno. Sigo siendo nivel 15, no sé todavía bien qué hacer. ¡Uh! Aquí hubo una fiesta. ¡Hola! Me lo voy a llevar. El vodka también. ¡Qué cagado! Es este que vi el de pescador, el de cocinero y eso es la mesa esta. ¡Uh! Unstoppable Board Game. Me lo llevo. ¿Cómo se llama? La mesa de Alice en el País de las Maravillas. Sí, sí, sí. Es la mesa de Alice en el País de las Maravillas. ¡Uh! ¿Puedo abrir? ¡Dime, dime, dime! ¡Uh! ¡No! Esto es como un matadero, ¿no? Arctos Pharma. No, esto es una farmacéutica. ¡Upa! Será algún... fallé. ¡Cómo no fallé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aparezcan! ¡Cómo no fallé! ahí. Un tiro facilito de un ghoul que apenas si se mueve. Míralo, míralo. A ver aquí. O allá. No, ese no lo voy a dar. Está ahí adentro. Puede que sí, pero a ver. No, ya. Ya se movió de ahí. Bugueado ese ghoul. Ahí está. Ya bajó. Tengo que aprovechar mi distancia porque bueno, porque me gusta realmente. Photo mode, feature, unlock it. Photo frame, arctos, no sé qué madre. No alcancé a leer. No, no sé. No sé qué salió ahí. Suena un robot por ahí. Me espantó, eh. Esta arma es la neta. No sé ni dónde me la dieron. Opa. Me distraje. Es que hay un ruido aquí en mi casa. A ver, vamos a subir. Tengo que quitar esto rapidito. Porque si no, por esto me van a encontrar. Y creo que está silenciada esta arma, ¿no? No sé. Estaría bueno que estuviera silenciada esta arma. Arctos, farmas y no sé qué madre. Opa. ¿Dónde? Lo único malo de que sea automática es que tiro balas que no debería. Por eso no me gustan mucho las armas automáticas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? Ahí estás, perro. No sé qué me dieron, pero me dieron algo. Aparte que subí a nivel 16. Arctos, farmas, handy. Arctos, farmas y farmas. Ajá. Ajá. Ok. Cargo bot. Por aquí. Yo luego me ando metiendo en lugares que no debería. Pero bueno. Este seguro es un lugar que no debería estar ahorita. Tengo el plano de esta cosa. Perfecto. Ya puedo hacer munición en mi casa. Ya, ya, ya. Ya está. Ya, ya, ya. Este juego ya se acabó. Esa te explota. Desde eso que les pusieron. Antes no pasaba eso, pero desde que pusieron la expansión esa del automatrón, ahora resulta que los robots también algunos, no todos, implosionan y se les basen en el en el de comportamiento. No me acuerdo cómo se llama él. A mí es una de las cosas que me encantaba hacer. Es que no lo puedo creer. Ya me acabé las balas otra vez. ¿Por qué, perros? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre que hago stream se les ocurre ponerse... ¿Por qué siempre que hago stream se les ocurre ponerse a ladrón? Siempre. Opa, ahí estás. ¿Vienes, vienes? ¿Qué pasó, amigo? ¿Te moriste? ¿Te caíste? ¿Te caíste? No, 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 no. No, no, no. Vamos a probar quitar la A y la L del final poniendo a rival Sí, aquí alguien ya vino porque eso no es normal. ¿Esto me lo llevo? ¿Qué más hay? Wonder Glue. Wonder Glue me lo llevo. Abramos esto. Pararararam. Aquí. Uy, casi a la primera. Vamos, vamos. Aquí. Uf. Eh... Suficiente, ¿no? No sé por qué presiento que aquí me voy a encontrar. Uy, aquí está el doctor. El doctor ahí se murió. Aunque hay muchas maneras de buguearlo ahorita que ya estoy viendo por aquí, pero... Aquí hay un elevador. ¿Y este sube o baja? Biome Lab. A ver. Oh. Ah, qué rico. Epa-le. Esto no me está gustando nada. De nivel 20. ¿Qué es eso? Es una lámpara. ¿Eso qué es? Far Flies. No sé si atacan. No sé qué hagan, pero mejor las mato. Uy, 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 uy. Bueno. Pensé que era algo interesante, pero no. Aquí no debería estar. Eso es un hecho. Acabo de montar un zombie nivel 30. Kaleidoscop of Flower. Fertilizante. Ese me lo llevo. Ese me hace falta. Me podría ir, me podría ir, pero no. Ya estoy aquí. Aprovechemos la visita. Vamos a ver qué... ¿Qué nos depara el destino? Uy. 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 Ok, aquí hay monstruos del doble de experiencia del doble de y sabía yo que aquí me iban a salir ¿dónde? Me faltaba abrir aquí si no me lo recuerdo sí, aquí ¡Qué miedito! Miedito, miedito tengo Towers Ok Ok, ok No, no, no Pensé que que se iba a tragar Zavage ¡Uh! A la primera Bueno, a la primera después de un intento Bien Recarga Buff out Y Esto para mí ¡Uy! casi ¡Ay! 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 ¡Gunpowder! Pues aquí no hay más nada Voy a la mesa de thinkers a hacer más munición Y me cuesta también dinero hacerlas O sea ¿Estamos locos o qué? Tengo que averiguar cómo se pone una tiendita y puedo puedo vender ¿Cómo se llama? Municiones, ¿no? Ok Actos Pharma es un lugar bastante interesante luego hay que venir porque además sacamos un arma calibre 50 de aquí Bueno gente por aquí voy a ir dejando el video de hoy no olviden darle like si les gustó y les gustaría seguir viendo más videos de Fallout 76 por favor comenten compartan pero sobre todo no olviden suscribirse a mi canal cuídense un chingo y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!